hola amigos de piedra santa bisutería el día de hoy les enseñaremos cómo hacer unos topos en resina y en mano hansa de ópalo los materiales serían los siguientes dos dijes en resina dos manos de ópalo nuestra pega para bisutería y nuestras cuatro hace todos el proceso sería el siguiente tomamos nuestros dijes de resina miramos que queden obviamente derechos tomamos nuestra pega nuestras bases y juntamos la cantidad necesaria nos dirigimos hacia nuestro dije hacemos el mismo proceso asimismo tomamos nuestras manos de hamsa en ópalo y este sería nuestro resultado es espero les haya gustado recuerden que todos los materiales los pueden conseguir en nuestro almacén piedra santa bisutería ubicado en el local 181 del centro comercial bolívar amador